Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo con un preguntas y respuestas. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y lo primero que tengo que decir es que este vídeo estaba pensado para hacerlo hace dos días. Os dejé en nuestro Instagram una historia para que dejaseis vuestra pregunta. Ya sabéis, si no nos seguís todavía en redes sociales, seguidnos. Lo primero, suscribíos aquí y luego Instagram y Twitter. Y además, quiero decir que repetimos el preguntas y respuestas ayer, pero he cogido alguna de las del primer día también. Pero no se pudo hacer porque estaban casi todas las preguntas muy ligadas a la incorporación de un nuevo entrenador para el Real Zaragoza. Como ya hice el vídeo de Carcedo ayer, que por cierto os lo dejo por aquí arriba, que está funcionando bastante bien. Pensé en que me podíais dejar otras preguntas y que así sería el vídeo más completo. Voy a ir rápido porque hay bastantes, ¿vale? De hecho, es la primera vez que he tenido que dejar fuera alguna pregunta porque es que había como 40 preguntas o algo así. Y vamos a empezar con la de Hooligans del Bar que nos pregunta si Courtois se ha merecido el Balón de Oro o si creemos que lo va a ganar. Yo ya lo dije el otro día, para mí después de la final de la Champions, junto con Benzema, lógicamente son los grandes favoritos. Y para mí incluso el belga puede partir un pasito por delante. Creo que están muy igualados, pero puede partir un pasito por delante. Ya digo, además es que el partido del otro día fue increíble. Dani Ricla nos pregunta qué equipos de playoff creemos que ascenderá a primera. Yo ya lo dije, creo y sigo confiando en la Unión Deportiva a Las Palmas. Además, yo predije Las Palmas e Eibar en la final. Las Palmas lo tiene más complicado porque tiene que remontar el Eibar. Ganó 0-1 el otro día fuera de casa, ¿ya? Y creo que Las Palmas puede eliminar al Eibar y dar la sorpresa en la final. Ya digo, es lo que creo, no lo que quiero, ¿vale? Que luego ya me veo yo comentarios por aquí. Dani también nos pregunta que cómo vemos el tema del Mundial que se disputa a mitad de temporada. Pues a ver, lo que hay que dejar claro es que cambia absolutamente toda la temporada. Porque la planificación no es la misma, la preparación física no es la misma. Vamos a vivir una temporada bastante extraña con, yo creo, bastantes lesiones. Porque los jugadores no se van a preparar del todo bien físicamente al principio de temporada como se hace en una temporada normal. Porque saben que luego van a tener una mini pretemporada antes del Mundial. Entonces veremos a ver cómo lo gestionan los jugadores y los propios clubes. Pero ya digo que se espera una temporada bastante, bastante rara. Y sobre todo con muchos jugadores llegando muy, muy justos al final de temporada. Siguiente pregunta de Orduna que nos dice ¿Qué jugadores venderíais? ¿Cuáles subirías del filial? Para ti lo mejor y lo peor del estilo Carcedo. Tres preguntas en una y voy a responderlas rápidamente. ¿Qué jugadores venderías? Te lo voy a reemplazar porque la semana que viene haré un vídeo de qué jugadores creo que deberían salir del Real Zaragoza este verano. Así que te dejo para dentro de 4 o 5 días que va a ser ese vídeo. ¿Cuáles subirías del filial? Yo creo que ya esta temporada ha habido varios jugadores del filial en la primera plantilla y no creo que haya que subir muchísimos más. Quizá una oportunidad a Raúl Rubio, quizá hay que ver en pretemporada jugadores que ya estuvieron el año pasado como Pablo Cortés. Vamos a ver el papel que se le va a dar a Miguel Puche este año en la primera plantilla porque ya, lógicamente, a francés es que ni lo voy a mencionar, pero a Francho y a Zon yo creo que ya van a ser jugadores del primer equipo como lo ha sido este año al 100%. Entonces ya no los considero del filial. De hecho, yo creo que se les debería dar ya incluso número de la primera plantilla. Así que más o menos eso. Y luego, lo mejor y lo peor de Carcedo. He dejado antes el vídeo de Carcedo como entrenador, pero es verdad que en ese vídeo no digo lo mejor y lo peor. Para mí, lo mejor, creo que el Zaragoza va a ser un equipo súper trabajado, que va a conocer muchísimo al rival, que va a ser un equipo que va a tener las cosas 100% claras de lo que hay que hacer, pero lo peor es que vamos a ver algún partido muy parecido a lo que vivíamos con Jimmy y nos quejábamos porque era un fútbol aburrido. Yo creo que eso, más o menos, sin ver, que ya digo, es muy complicado juzgar sin ver, es lo que me viene a la cabeza como punto positivo y negativo de la incorporación de Carcedo. Amuro nos pregunta, una pregunta muy difícil, porque nos dice ¿Quién va a quedar entre los seis primeros la temporada que viene? Primero, hay que ver cómo ficha cada equipo, ¿vale? Esto es súper importante porque, por ejemplo, para equipos como el Barça va a ser muy importante este verano lo que pase o lo que acabe llegando y saliendo del club. Pero yo me mojaría con Barça, Madrid, Atlético de Madrid, las tres primeras posiciones. No sé si decirte que creo que va a volver a ganar la Liga al Madrid, porque ahora mismo es lo que veo, pero yo creo que también porque es lo que tengo más reciente y después del fichaje de Rudiger todavía más. Luego creo que el Barça parte un pasito por delante y el Atlético de Madrid, pero tampoco me extrañaría que fuese todo lo contrario. El Atlético de Madrid campeón de Liga, veo a los tres muy igualados y más en una temporada que ya sabemos que cambian mucho las cosas. Y luego, la cuarta plaza para mí está muy abierta. Yo al año que viene apuesto por el Villarreal porque creo que tiene un plantillón y el hecho de haber hecho tan mala temporada en Liga este año se va a crecer el año que viene y creo que el que va a caer es el Sevilla, que va a caer al quinto y se lo va a disputar con el Betis y con el Athletic Club. Para mí, esos son los tres equipos que se van a disputar la quinta y la sexta plaza. Así que, más o menos, por ahí te lo he dejado de ver lo que pienso. Ya digo, todo supeditado a lo que pase este verano. Samu nos pregunta, ¿qué jugadores se van a ir del Real Zaragoza? Pues lo mismo que le comentaba antes al otro amigo. Yo creo que... Bueno, yo creo no. Voy a hacer un vídeo de los jugadores que creo que deberían salir y de las posiciones que creo que se deberían reforzar. Así que, te emplazo a ver el siguiente vídeo porque yo creo que será bastante interesante. Mab nos pregunta, ¿Rubén Castro al Zaragoza? Rubén Castro ha recibido una oferta de renovación por el Cartagena que parece ser arrechazado. Así que, se entiende que tiene ofertas de equipos de la Liga Smart Bank para seguir jugando a un buen nivel como ha hecho hasta este momento. Si viniera a Zaragoza, a mí me gustaría. Creo que es un futbolista que, pese a la edad, ha demostrado que puede ser uno de los máximos goleadores de segunda división, que está dando un buen rendimiento y que yo creo que todavía le queda alguna temporada por delante de anotar muchos goles en segunda división. Para mí, sería una buena incorporación porque te permite competir ya. Es verdad que no es una incorporación de proyecto, pero es una incorporación de competir ya, que creo que el Real Zaragoza también lo necesita. Así que me parecería bien la llegada de Rubén Castro al Real Zaragoza. Siguiente. Carlitos Calavera, ¿qué os parece la continuidad de Torrecía y su trabajo hasta ahora? A ver, el trabajo yo te diría que con más sombras que luces, ¿vale? Es verdad que también ha tenido alguna luz, ha tenido algún futbolista que ha incorporado que, oye, pues ha salido bien. De hecho, se me ocurre Frank Gámez, Jaume Grau, Eugeni, por ejemplo, futbolistas que han rendido bien. Pero es verdad que luego la laguna es demasiado grande en la delantera. Creo que ha faltado jugadores que rindiesen bien arriba y creo que no ha acertado. Y eso, para mí, supera en peso. Si lo pusiésemos en una balanza, pesa más el hecho de no haber acertado con ninguno arriba que el hecho de haber acertado en otras posiciones. Su continuidad, creo que va a estar muy, muy, muy pendiente de todo lo que le diga Raúl Sanejid de lo que tiene que hacer. Entonces, creo que no va a tener esa libertad que tenía hasta ahora a la hora de hacer y deshacer. Y creo que eso es positivo. Vamos, por lo menos es mi opinión. Bueno, siguiente pregunta. Richie, ¿qué pensáis de las renovaciones aparentemente inminentes de Francho, Azón y Francés? Yo lo que tengo entendido es que Francho y Azón están prácticamente cerradas. Vaya por adelantado, creo que las tres renovaciones me parecen un acierto total. Vamos, creo que aquí pocos o ninguno estaríamos en contra de esta opinión. La de Francés sí que parece más lejana porque, lógicamente, yo creo que habrá pedido aumentar bastante su ficha y es que creo que lo merece. Creo que tiene que ser actualmente uno de los cinco, tres mejores pagados de la plantilla. Lo digo como lo pienso. Creo que Francho y Azón todavía están quizá un escaloncito por detrás, pero Francés ha demostrado que es un jugador top de la categoría siendo tan joven y creo que el Real Zaragoza tendría que hacer un esfuerzo y ofrecerle, no sé si lo que él pida, porque no sé lo que él pide, pero sí hacer un esfuerzo grande por retener a Alejandro Francés y hacerle un contrato de larga duración y una cláusula alta que en un futuro te la pueden pagar. Te la pueden pagar, pero que fuese un buen negocio para el club y ahora mismo no lo es, sin ninguna duda, porque si se marcha, se va a tener que marchar por un precio yo creo que inferior al que todos creemos que puede valer. Bueno, penúltima pregunta del vídeo de hoy que nos dice Lázaro. ¿Qué canteranos llegan con mucha fuerza para la temporada que viene? Ya lo he comentado, el caso de Pablo Cortés, el caso de los que ya han estado en el primer equipo este año, otros futbolistas que han ido convocados como Vaquero, Ángel, Raúl Rubio, Azín en portería por seguir mencionando, futbolistas que vuelven de cesión como Marc Aguado, como Yannick Buila, una variedad de jugadores que veremos a ver, yo creo que la mayoría de estos, hay que recordar que vuelve también Luis Carbonell, que hace un par de años era la gran perla de la cantera del Real Zaragoza, así que veremos a ver qué pasa porque yo creo que en pretemporada se le va a dar la oportunidad a bastantes de estos jugadores y veremos a ver quién se establece con un puesto en la plantilla del Real Zaragoza. Siguiente pregunta y última que nos dice, ¿crees que el Valladolid mantendrá la plantilla, o sea, si mantiene la plantilla se salvará? Tengo pensado, no sé si va a ir para mañana, para el domingo, no lo sé, el vídeo del Real Valladolid, ya sabéis que hice uno el otro día del Almería, os lo dejo por aquí arriba si no lo habéis visto, y haré uno del Valladolid también de jugadores, de opciones para fichar, de qué futbolistas o qué posiciones más bien habría que traer jugadores, todas estas cosas que sabéis que hacemos con los equipos que ascienden, ¿vale? Así que te reemplazo a mañana o pasado porque va a haber un vídeo de eso en el canal. Y venga, vamos a hacer una última, no pensaba hacer una, pero vamos a hacer esta última que dice, ¿cómo veis el posible fichaje de Alcaín? A mí me parece que es un futbolista que el Real Zaragoza necesita, porque es ese extremo del que hemos adolecido estas últimas campañas. No hemos tenido extremos que realmente diesen un rendimiento brutal en los últimos años, y creo que este chico lo puede hacer bien. Ha hecho cifras esta temporada, así que yo creo que sería una incorporación bastante, bastante top. Veremos a ver qué pasa. Se hablaba incluso de un precontrato firmado ya con el Real Zaragoza, cosa que dudo porque si no se hubiese hecho oficial ya, yo creo, pero bueno, nunca se sabe. Hay que recordar que los futbolistas acaban contratos el 31 de junio, así que puede ser que todavía no se haya hecho oficial. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad, seguidnos en redes sociales, por cierto, para que podáis participar en el siguiente Preguntas y Respuestas que hagamos. Suscribíos al canal, darle like a este vídeo y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Recuerda siempre dar like, suscribirte al canal y también recordarte que tienes la función Gracias por si quieres apoyarnos en los vídeos y destacar tus mensajes y también la función Miembros si te quieres suscribir a cambio de ventajas todos los meses. Chau.